Llegué al estudio, sentado en su silla por unos segundos, pensé que la valentía de la mujer que en unos segundos entrevistaría, quizás podríamos descubrir por dentro a Nuria Piera. Anay, ¿qué vínculo tiene el torito con Nuria? Mira, donde no le den el aire, Ángel, que viene, tiene una consulta en la garganta. El Centro Olímpico en especial, atención a los que pertenece a la Federación de Atletismo, veamos. En solo minutos vamos a tener este encuentro muy personal, muy íntimo y muy de cerca, a menos de un metro, con nuestra gran Nuria. Nuria es tan ella, tan genuina, amada por unos, odiada por otros, pero auténtica. Nuria, me hiciste esperar, para tirarme adelante. No, ya está temprano, cuando yo estaba aquí, pregunté, ¿llegó o iba? Yo iba a entrar al camerino y dice ella, ¿de viste? Mira a Laureano ahí, Nuria. ¿Cómo te trata, Laureano? Muy bien, excelente. ¿Seguro? Ahora dime la verdad. Amadie, ¿usted no trabaja con Nuria también? Exacto. ¿Usted tiene como cinco trabajos? Ok. Tiene que ponerme ahí, por lo menos, cuando vayan, porque yo voy a fluir con ella, de todo lo que esté en mi memoria. Una vez, tú hacías al, ¿cómo es? Al doble filo. Al doble filo, que era chulo ese formato, pero... Era difícil de hacer para... Muy, diario, o sea, una locura. Yo pasé cosas ahí en el... Porque está bien una vez a la semana, ¿no? Y tú tenías ahí en Don Emilio Lafallece, en la producción. Ah, no, él no era en la producción. Él estaba, él escribía como el love de introducción y me apuntalaba con alguna pregunta, porque a veces a mí no me daba tiempo, de como investigar bien el cosa. Entonces, él me apuntalaba como con tres preguntas fundamentales. Yo ahí ya arrancaba. Ah, bueno, de ahí tú desprendías. Yo desprendía. Sí. Y entonces, sí me hacía el trabajo más fácil, porque, figura de tú, o sea... Sosa no estaba contigo. ¿Cuál Sosa? José Rafael, no. No, mira, ese es de ahí, para que lo quiten, por favor. No es estético, no. Es mío, también. No es nada. Lo ponen allí. Y me trae la cartera, porque me tengo que peinar. José Rafael Sosa trabajó conmigo, creo que en el programa. En Jackie. ¡Ay, Jackie! Es verdad, no fue conmigo, fue con Jackie. Porque yo veía los créditos, antes de yo entrar a la edición, tú te recuerdo la que Jackie ponía esta noche, otra vez con Jackie. Ajá. Entonces ponía la asesora y libretista Milagros Ortiz Bosch. Y yo, ¿qué? Y tú estuviste en la producción en un momento. Anita era la edición. Anita, directora de realización. Exacto. Y yo en la producción. Rafael Gil, editor. Bueno, yo recuerdo era Anita. ¿Anita editaba? Sí, Anita editaba. Sí, digo, sí, era también de editora y realizadora. Sí. Yo he estado viendo las memorias de Anita. Tú la has visto en las redes. Memorias de Anita. Bueno, ¿el documental que hicieron? No, ellos tienen como una cuenta en Instagram, donde ponen muchísimo, parece que Horacito y los hijos, han recopilado material que ya tenían tres cuartos y cosas, de otra vez con Jackie. ¿Tú no lo has visto, Ángel? Sí, pero yo creo que quien hace eso es Horacito. Sí, tiene que ser Horacito. Porque Nuria empieza con el Cheris Marco aquí. Aquí. Allí en el estudio porque este no existía. No, era en el Hotel Jaragua. Ah, era en el Hotel Jaragua. Ay, sí. Eso es duro. Capturaron el rostro. Eso es lo que me preocupa del ponche aquí porque el ponche crema de oro. Yo hago el programa como a cinco cámaras, pero uno tiene la opción de editar en voz. Ya. Pero aquí ahora hay un director. Señores, el estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal y que suele provocar diversos trastornos físicos y mentales es conocido como estrés, como saben. En nuestro país, y aún más luego de la pandemia, hemos visto como este es un mal que arropa nuestra ciudadanía. Vamos a ver. Lo del Cheris Marco, me decía. Ok. Bueno, todo el mundo veía el Cheris Marco. ¿Tú no veías el Cheris Marco? Claro, bueno, pues entonces... Él presentaba muñequitos, me recuerdo también, entre otras cosas. Sí, sí, bueno. Fantasmagórico. Ya, che. Pero yo me creía en la rubita de Fantasmagórico. Fantasmagórico, te parece. Y cuando ella gritaba, lo gritaba y lo llamaba y aparecía. ¿Y no era tú? ¿No fue inspirado en ti? ¿En la Valvera no? No, no. No, y ahora con la edad sería fantasmagórico. Fantasmagórico. Tú te tripeas a ti misma. Esa es la mayor felicidad de un ser humano. Yo lo hago conmigo. Yo me relajo. Hay cosas que yo me veo desde fuera y cosas que yo me relajaría, que yo relajaría a otro, pero que yo me relajo a mí misma. Claro. Yo me critico a mí misma. Yo me río de mí misma. Sí, sí, sí. Yo me doy boche a mí misma. Y yo a veces, eso no soy tan buena, me doy el ojo. O sea, ahí no soy tan buena. Ahí tengo que aprender a darme un buen el ojo de vez en cuando. Eres muy crítica contigo misma. Sí, demasiado, demasiado. Exiges mucho. Sí, sí, sí. Como así exijo a los demás, me exijo yo misma. Eso no es bueno porque no creas felicidad, no creas. Aquí presente, como todos los sábados, hasta que Dios lo permita. Qué bueno poder contar con ustedes porque es un apoyo importante y vital para nosotros fortalecernos y seguir hacia adelante. Así que vamos a comenzar con nuestro contenido de esta noche. El balance. Yo creo que la clave es el balance. Si no tienes ese nivel de exigencia, tampoco fueras lo que eres. Ni trabajaras para la excelencia. Y hace tiempo que estuviera fuera. Sí. O sea, que yo creo que eso de uno exigirse es parte de la permanencia. Sí. Porque llegar, llega cualquiera. Y cuando digo cualquiera, cualquiera. Por la circunstancia que sea, Nuria. Ahora, con talento solo, tú no permaneces tampoco. No. Tienes que tener disciplina, persistencia, agallas. Sí. Y en día a día. Y otra palabra que no puedo decir. Eso mismo, me parece fantástica. Y es día a día eso. Eso es día a día. Que tú amanezcas y digas, oh, Dios mío, dame fortaleza para poder seguir hoy. Porque es un día a día. Eso no es una cosa que tú la sabes y ya. No, no, no. Es ejercitarlo y practicarlo. Pero no solo eso. En mi caso, en el show del mediodía, el equipo, ah, mira, mira qué buenos ratings. Algamos cinco o seis puntos. Felicidades. La mala noticia que ya pasó. Sí. Next. O sea, ¿qué va a pasar mañana? Porque ya eso pasó. Ya eso no existe. Sí. Tú sabes que yo he tratado mucho de no chequear los ratings. Porque eso me pone muy nerviosa. Y puede crear en mí una competencia que no sea peligrosa. Porque entonces comenzaré a hacer cosas que no están bien. Focando rating y no necesariamente en términos de contenido. Sí. Es lo que tú visualizas que debes hacer. Sí. Y como responsabilidad social también. Sí. Y por eso no tengo ese vicio de ver los ratings ni nada de eso. Porque tengo mucho miedo de mí misma. ¿Tú me entiendes? Yo creo que tu caso no es tanto de mucho o mediano rating. Es del impacto que generas. Son camitas decentes, digamos. Bueno. Pero son presos. O sea, son privados de libertad. Pero eso no significa que están privados de algún tipo de comodidad. Tienen la comodidad mínima que manda la ley. Porque tampoco es un resort. Esto es como un asunto de los views. No es tú tener dos millones de seguidores o tres millones. Es cuánto influyes. Sí. Por eso eso es de influencers. El engagement. Sí, eso es tan relativo. Sí, eso es verdad. Yo quisiera que tú vayas con alguien que tiene cinco millones de seguidores. Y que pasen por varios lugares a ver con quién la gente se va a identificar más. O sea. Sí, sí, sí. Y a quién la gente le cree más. Sí, sí, sí. Que es el activo de nosotros. No hay otro. Eso es verdad. El día que perdimos eso, lo perdimos todos. Eso es verdad. Eso es verdad. Entonces yo creo que ese rating sí hay que protegerlo. Sí, ese sí es el mejor. El que te crean. Ese es el mejor. Yo creo que haces muy bien.